Sí, grabación. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en este Belisama. Agradecemos infinitamente. Agradecemos Patricia, como siempre, por la audiencia, por este frío, con este invierno, que ahora ya estamos en invierno. Y bueno, y vamos a continuar con los Belisamas, con los encuentros literarios. Les comento antes de empezar, para que después no me arresten, les comento que hoy tenemos que terminar a las nueve, así que voy a pedir con toda contemplación que cuando lean, lean un poemita, solo los del micrófono abiertos. Y por esta vez, la próxima vez, les hacemos leer todo lo que ustedes quieran. Si no, preparamos un revés. ¿De qué podemos preparar? ¿Algo? ¿Algo para pegar? No, no, lo único que le pedimos es a comprensión. Así todos podemos y aparte le damos el lugar a los invitados y al cantante de hoy. Bueno, gracias por estar acá. Gracias por el debilizado y los dejo con Patricia Ortiz. Gracias también a todos. Y como siempre, empezamos con poesía. En este caso, es un poema de mi amigo Adrián Vez, de su libro Runa Roja, que es el poema que da título al libro. Es un grito de piedra que las edades no logran morder el salvajismo. Y sí, cantamos, una voz gutural clama por salir del oeste. He cambiado al hombre por bueyes y palomas, pero en esas visiones neolíticas todavía camino por las ruinas. Huelo el humo de los cedros y me inclino para lavar la sangre, aunque pronto el río me traiga de vuelta. A todos nos maravilla la runa roja que quedó sobre el papel. Bueno, lo único que quiero es que, por favor, que tratemos de respetar a nuestros compañeros cuando pasen a leer y que estemos en silencio y que prestemos atención. ¿Qué haremos con nosotras? ¿Cómo le hablamos? No, no, no. Lo que les decía también, no sé, pero no importa, se escucha mi voz. A ver, se escucha. ¿No me he chocado acá? A ver, ahí, ahí. No, no, es muy inconsciente. Bueno, les decía que todos tienen el número para la rifa, si no lo piden, les comento, ah, ya Fernanda, ahora le vamos a mandar, les comento allá también que se va a rifar un montón de libros cedidos también por el señor Ramiro Stilper que anda acá, cedidos por los autores que trajeron sus propios libros, así que muchos libros que saquen en la rifa recuerden preguntar si el autor está porque se los puede autografiar y es un momento lindo para el autor. Otra cosa más, también dentro de esa rifa van a tener acá estos dos geniales cuadros, ¿sí? pintados por la artista plástica que tienen por ahí de rojo, ¿sí? Rojo con su cabello y su chaqueta, Patricia Ortiz, así que bueno, también están incluidos dentro de esta rifa. Así que bueno, señores, vamos a llamar a los tres primeros miembros del micrófono abierto. Nancy Lamberto, Liliana Corredera y Gustavo Villamorio. Un aplauso grande para ellos tres. Gracias. Buenas tardes a todos. Ya no existe la calle de mi infancia, tampoco quedan lágrimas para la batalla, mueren las voces, uno sigue con nostalgia las ausencias y continuamos sin percibir ese instante único que es la vida. La indiferencia se ha instalado en la ciudad. Ese es el error. No sabemos de qué circo somos parte. No me enseñaron a vivir en un páramo ni a vestir un traje de paria luego del destierro. ¿Debemos seguir soñando? No lo sé. Mientras fragmentos de tiempo nos cubren con su sombra. Gracias. Laboriosa. Laboriosa. En la esquina gris un mes cae verticalmente sobre la laboriosa marginal. Mujer de ojos encendidos que borda, borda a un ritmo triste, seca de lágrimas después de tantos inviernos que dejaron las huellas del desamparo. las palomas las palomas rondan su entorno de sombras a pesar de su naufragia en la esquina gris. Borda, borda y poco la miran porque forma parte del alienado paisaje cotidiano. Sentada en las baldosas rotas sobre un viejo cartón restos de vida se asoman en su rostro que a veces levanta hacia el cielo y mira la lejanía de un paisaje humano entre la bruma del tiempo. Yo la miro y busco en sus ojos algún horizonte algún manto que la contenga para que no la hieran las esquirlas de la indiferencia. Ella es borda sus viños de abrazos y pan compartido aunque nadie la vea. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, hace mucho que no venía este ciclo. Estoy contenta. Me encanta porque hay un montón de gente. Así que bueno, satisfecha con este lugar. Estoy contenta. Gracias. Voy a leer un poema de mi último libro que lleva como título Él y que tiene un apartado dedicado son versos del confinamiento. Se titula La otra. Cuando la otra vuelva la vida me encontrará sin armar el rompecabezas figura doblada por el lomo marca sombreada del barbijo boca sin gusto esperando el bautismo de agua el sol de lengua el delicado tacto apretado la fuerza escapando de los ojos cuando la otra vuelva y se siente en la silla me sacaré la ropa pasaré la puerta convertida en equilibrista. Muchísimas gracias. 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 Ahora llamamos a Cintia Ravkowski Griselda Sala Muni y Llea Golotea por favor adelante. Aplausos Aplausos Buenas noches. A 20 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, comparto mi poema Puente Pueyrredón de mi poemario triste y cordial. La tierra transmuta siempre vivas, tan herida la esfera de memorias. Y bajo las pisadas yacen historias, rostros apagados, una sangre que reconozco mía, avellaneda piquetera, los brazos siempre en cruz, la peste otra vez ensañada en la protesta. Y pensar que ayer fue Buenos Aires, y las vías que intuían un sendero, la música del tranvía rítmico, y la risa recién inaugurada, y la tarde, y los soles y el año nuevo que se abría cada vez. Las vías ranas gritando en la noche, los versos de amor, pasión y estío, teatro de árbol a las oscuras, amanecer ronco, exhaustas alegrito. No lo sabíamos, pero estábamos despiertos. Hoy, es la luz asesina de Guernica, la lámpara que ilumina corderos mutilados, mansamente sabios, ojos de rota callecita. Y solamente quedas, agotar las calles de barracas, desembocar cuando no, en la noche de Blesama. Abrirse, siempre abrirse, y al final del río, reencontrar las bretenitas pisadas. Gracias. Buenas tardes. A ver si hacemos un poco de silencio en general. Van cayendo como cristales, van cayendo como cristales un matorral de desquicios, una estela cañada, un rojo polvoriento. Van cayendo cristales, la cabeza habla de la muerte de las hojas y del quebranto, humo en los pétalos, en el antojo de la llama. Es en esa flor y en el desamparo la morada que se destine. Van cayendo como cristales, no se resina a su caída, un redimirse gestando capullos, un sendero de llagas y maleza, el final inevitable y una parábola inmolando los silencios. Muchas gracias. Un poema breve pidieron, bueno, este se titula Vengo, dice, De los trigales de Van Gogh vengo, vestida de cuervos y tormenta, a ponerle la cruz a su tumba. De las flores de Frida vengo, a desterrar amores olvidados entre calas y muertos. De los azules de Picasso, de las palabras de Federico vengo, soy la resucitada palabra viva, vengo del páramo maldito de los poetas. Gracias.